¡Feliz día a todas las madres presentes! A los que no han podido dar a luz por un problema físico, mire cuántos hijos espirituales pueden tener. ¿Amén? Por eso nos olvidamos. La influencia, el corazón de madre, no solamente es la que va a parir, sino la que cría, la que forma. Yo tengo mujeres extraordinarias en la iglesia que no pudieron dar a luz. Por esas cosas en la vida Dios no les permitió. No me pregunte por qué, no tengo respuesta para todo, pero son un ejemplo. Cómo viven, su pureza, su integridad, cómo influyen en las chicas más jóvenes, en los muchachos más jóvenes. Por eso este mensaje, hasta que me dé la voz, va dedicado a todas las madres. Abrimos nuestras Biblias, por favor, dice así, ¡Aleluya! Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, mujer, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, ¿dónde estaban? Estaban paradas al pie de la cruz. Ahí estaba la Virgen María, o ya no Virgen, porque quiero aclarar esto, no voy a entrar en una contienda doctrinal, me escucha mucha gente por la radio, me lo hacen saber. Quiero aclarar esto, no cometen el error que cometen mucho. Ustedes no creen en la Virgen, nosotros creemos en la Virgen, pero no la adoramos, porque la Biblia nos enseña, sólo al Señor tu Dios adorarás. Éxodo, capítulo 20, verso 4, los diez mandamientos. Firmado, Moisés. Impidado, Dios. Dado por Dios, a Moisés. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? O sea, creemos, pero no la adoramos. Por eso quiero hacer esta aclaración. Pero sí resaltamos las virtudes morales del corazón de una madre. Su hijo ha sido juzgado como un delincuente, como un blasfemo, como un subversivo. Y le dan pena, pena de muerte y de cruz. Eso era una imposición del imperio romano, morir en cruz. No era un invento de los judíos. Ese era el imperio que determinó que una cruz abría sus brazos, era lacerado previo a un juicio infame donde lo golpeaban, donde le pegaban, dice que le daban puñetazos, le arrancaron la barba. ¿Ustedes saben lo que es arrancar la barba? Brotaba sangre, lo coronaron con una corona de espina. Todo eso. Y esa madre presente ahí, María, junto a la cruz y acompañado con mujeres. Y yo pregunto, ¿y los hombres? ¿Dónde estaban los hombres? ¿Dónde estaba aquel que dijo, oh, si vienen por ti, pasarán antes sobre mi cadáver? Y le dijo, Pedro, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. No, no, ¿dónde estaban? Solo uno había, el más pequeño de ellos, el más jovencito, llamado Juan, que es el autor de este epístola. Seguimos adelante en la lectura. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba, a Juan, lo amaban, no porque hacía diferencia, era el más jovencito, era el más cariñoso, era el que, dice la Biblia, se recostaba sobre el pecho de Jesús. Ese joven buscaba el cariño de un padre. Aleluya. Y en esas tertulias, en esas mesas doctrinales donde se partía el pan, se bebía de la copa, ¿cómo vamos a ser nosotros? Él se acostaba y ponía su cabecita sobre el pecho, en el corazón del maestro. Mujeres y solo un hombre, allí en el momento, porque es en el momento del dolor donde todo te deja en solo. Ahí cuando la cosa viene mala es cuando demostras quiénes son los que te rodean. Ahí cuando comenzás a comprender lo que la gente, Jesús, ni los hermanos, ni los hermanos le creyeron, ni su familiar más íntimo, ni sus hermanas le creyeron. Por eso Jesús, al verla sola, yo quiero que nos identifiquemos esa madre que está luchando solo, llevando la cruz. Esa madre que hace largas colas en la madrugada en un hospital público, esperando que la atiendan, que le den un sobreturno, porque está todo agotado. Esa madre que lleva a sus hijos a veces sin desayunar a la escuela. De esa madre quiero hablarte, de la que llevan una cruz en el día de la madre. Quiero hablarte de esas mujeres heroicas, bendito sea el nombre del Señor. De esa madre que hace lo imposible para dar a luz. Esa que se oponen al aborto. Esas madres que van cargando una cruz y están mirando que su hijo, su hijo, se lo están maltratando, lo están matando, está en agonía, en una lenta y terrible angustia. Jesús mira a esa madre. Note que Jesús nunca le dijo mamá a María. Usted lee todo el Nuevo Testamento. Jamás Jesús le llama mamá. Hay una explicación que le hace más grande a María. Es la humanidad de María la que está sufriendo. En una ocasión Jesús va a una boda, a las bodas de Caná, a San Juan, capítulo 2. Si la memoria no me falla, pero ahí está. Va a las bodas de Caná y falta el vino. En un casamiento oriental que faltara el vino era preludio de una desgracia porque el vino en la Biblia significaba gozo, alegría y que le faltara el vino era preocupante. Un mal indicio, un mal presagio para esa pareja. Y María, como buena madre, se interesa por todo y le dice, hijo, se ha terminado el vino. Y Jesús le dice estas palabras, ¿qué tienes conmigo, mujer? Lo que es aparentemente un destrato, lo que aparentemente es una falta de respeto, es una enseñanza muy profunda aquí. Jesús la está ubicando en el lugar justo a María. Los sentimientos de María le llevan a olvidarse lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 9. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, un niño te ha nacido y un hijo se te ha dado. Es decir, vos simplemente pusiste tu vientre, pusiste tus entrañas y allí en la oscuridad y en las tinieblas de la entraña se formó el Salvador del mundo. Pero María la traiciona en los sentimientos, como toda esa mujer que lleva a perdonar a la torrante al sinvergüenza que la dejó por otra. Aleluya. Y lleva siempre a perdonar. Y a veces ve mancillada su dignidad, pero lo hace por sus hijos, renuncia a sí mismo, no anda buscando uno y otro para revolcarse en una cama porque ha dado otras prioridades, principios. Por eso Jesús cuando ve el desgarrador cuadro y ve a su madre ahí y le dice mujer, he ahí tu hijo y le dice a Juan, he ahí tu madre. Aleluya. Y dice que desde aquella hora, desde ese mismo momento, ella se va a vivir a la casa de Juan el Bautista. Esa madre no se quedó sin hijo, hubo un reemplazo de hijo, ah pastor, qué fácil es decirlo y claro que sí. Pero yo quiero ponerme en la sandandia de estos personajes bíblicos para que nosotros tengamos la perspectiva correcta del valor de una mujer, de lo que hoy el mundo quiere festejar por lo menos aquí en Argentina, cuando todos los días tendría que ser el día de la madre. Yo quiero hablar de esas mujeres abandonadas, a las que la han pisoteado, a las que le hicieron pasar vergüenza. Hay un Dios que te está mirando. Decirte que no estás sola en tu dolor, bendito sea el nombre del Señor. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice el profeta, más con todo eso yo te voy a recoger, dice el Señor. Los hermanos lo despreciaron a Jesús. los hermanos, los primos, la familia. Bendito sea el nombre del Señor. Observemos Marco capítulo 6 verso 3 por favor. Marco 6, 3 y 4. Marco 6, 3 y 4. ¿No es este el carpintero? Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Jude y de Sibón. Ahí tienen los hermanos de Jesús. Porque María fue virgen por obra y gracia del Espíritu Santo concibió a nuestro Señor y Salvador. Porque no podía haber mezcla de sangre, sangre humana y sangre divina. Aleluya. Por eso hay una genética divina. Por eso dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 3 verso 5 que los que hemos recibido a Jesús somos participantes de la naturaleza divina. En otras palabras, somos participantes de una genética divina. Señora, Señor, si usted es participante de una genética divina, no hay diablo, no hay brujo, no hay pecado, no hay maldición que toque su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un Dios que te está viendo. Gloria al Señor. Está viendo tu lágrima, tu dolor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Escuche. ¿Acaso no están también sus hermanas con nosotros y todos se escandalizaban de Él? Qué triste, ¿eh? Pero hubo alguien que no se escandalizó. Una madre. Una madre, no se escandalizó. Todo. Sus hermanos, sus hermanas. Fíjese lo que dice el verso 4. Seguimos leyendo. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes, entre sus casas. Diga conmigo, solo. Dígalo, solo. ¿Tenemos una buena noticia? Nosotros nunca más estaremos solos. Tenemos a Jesús que nos está viendo. Aleluya. Aleluya. Y que no nos va a dejar sin cobertura del cariño de una madre, de un padre. Esa madre es la iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. Tipo de la iglesia de Cristo que cobija todos sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Que se goza con los que le va bien, pero también se duele con los desvalidos, con los marginados de estos sistemas perversos de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la iglesia cita con la vida es como esa madre que cobija a sus hijos y no los deja ni aún en la muerte. Está firme a la cruz. Gloria sea el nombre del Señor. Piense usted en esto. Piense. Todos le dejaron. Salmo capítulo 69 verso 8. Salmo capítulo 69 verso 8. Dice aquí la profecía del salmista hablando de Jesús extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Qué terrible. Qué terrible. Pero ahí estaba Jesús bendito sea Dios diciéndole mujer y ahí tu hijo hijo y ahí tu madre. Por eso entiende por qué Juan la llevó a su casa. Aleluya. Gloria sea al nombre del Señor. Nunca quedará en derrota. Jamás quedará desamparado. Aleluya. Los que aman al hijo jamás quedarán solos en la vida. Tendrán el amor de una madre un techo para cobijarse. Tendrán comida bendito sea el nombre del Señor. Tendrán lo necesario. No habrá falta de ningún bien para los que aman y temen a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Para el día de la madre cada mujer cada mujer que me está escuchando ahora se impide que no está sola. Bendito sea Dios. creo que este cuadro que estamos hoy recibiendo de la crucifixión de Jesús y María a los pies de la cruz bien lo dijo el pastor Carlos nos está ilustrando lo que es la iglesia una iglesia que quizás cuando mira esta mesa cuando mira el pan y esta copa está remontándose aquel día en que Jesús entrega ofrenda su vida y Jesús habla a su mamá como una mujer una mujer que ahora va a tener una misión muy importante una madre que tiene el corazón roto quebrado porque vio que Jesús allí todo lo que se le comete todo lo que se le hace es algo muy terrible para el corazón de una madre es como que a esa madre le estaban arrancando el corazón le estaban arrancando todo un sueño que había puesto cuando María recibe el mensaje de que iba a concebir recibe de su hijo Jesús que iba a ser este será grande este reinará será el salvador será el redentor y ahora mamá María está viendo a un hijo que como que se interrumpe un sueño como que se lo llevan como que se va a borrar todo en una oportunidad compartí una palabra que tiene que ver justamente cuando la fe de los hijos de Dios se eclipsa porque algo se interpone entre el sol de la justicia de Dios y entre los hijos del reino pero allí Jesús en esa escena mira a su mamá y dice mujer he aquí tu hijo y le dice a Juan Juan he aquí tu madre y desde aquel momento dice que Juan llevó a la mamá de Jesús a su casa y eso es lo que hace hoy en día los hijos de Dios hoy Dios nos está diciendo que llevemos a la iglesia a nuestra casa no sé si entendió la madre de Jesús representa una iglesia que está dando lugar a nuevos hijos hijos que van a trazar y que van a marcar un destino en la vida hijos hijos que van a continuar el trabajo de Dios que van a seguir predicando de cuán grande es el amor de Dios sabe que Juan fue el escritor de cartas que hablan del amor del amor de Dios del amor que realmente no tiene miedo al temor sino que se perfecciona la vida a través de ese amor y en una ocasión en la historia del pueblo de Israel cuando Israel va a ser invadido por el ejército de Babilonia dice que entró a Jerusalén y cautivó a todos los jóvenes a todos los hijos los aprisionaron los ataron y los iban a llevar allí a Babilonia como esclavos para ser usados en trabajos pesados y allí quedaron esas madres viendo a sus hijos jóvenes como se los quitaban se los arrancaban así María estaba viendo a su hijo Jesús y a los más pequeñitos los niños ¿sabe qué hicieron los babilónicos? no, estos niños van a ser un problema estos niñitos estos bebés no los podemos llevar ¿sabe qué hicieron? Salmo 137 los estampillaban contra las murallas de Jerusalén ¿sabe lo que esas madres podían sentir en su corazón? pero allí viene una palabra profética y es lo que quiero ya ir cerrando en Jeremías capítulo 31 verso 15 dice lo siguiente así ha dicho Jehová voz fue oída en Ramá en Ramá ahí se detuvieron los babilónicos para poder hacer un descanso con todos los hijos de aquellas mamás que quedaron con el corazón destrozado en Jerusalén dice llanto y lloro amargo Raquel lamenta por sus hijos y ¿qué puede consolar una madre así? por eso es el cuadro es tan desgarrador que el profeta habla en su humanidad y dice no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron voz que fue oída en Ramá Raquel que lamenta por sus hijos hoy el mundo lamenta por los hijos por los niños por los jóvenes hoy el mundo ve quizás un panorama como una nación como una familia que llora por los hijos pero quiero decirte y quiero hablarte de lo que Dios dice acerca de esas madres que hoy sienten que no parecen no tener consuelo solamente expresarle lo que dice Isaías 54 regocíjate o estéril regocíjate porque hay madres que a veces no pueden ver sus sueños cumplidos por medio de sus hijos hay madres que a veces no pueden dar a luz algo que realmente la hace sentir dichosas y felices en la vida porque esos hijos no los tienen hoy a sus lados esos hijos se fueron peleados esos hijos se fueron allí enojados esos hijos un tipo de familia como la de Jesús sus hermanos dicen que lo rechazaron sus hermanos se escandalizaron por la vida de Jesús pero la Biblia dice regocíjate estéril la que no daba luz levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto da canciones porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada dicho Jehová ensancha el sitio de tu tienda las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escasa alargas tu cuerda y refuerzas tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y te vas a extender a la mano izquierda y tu descendencia tus hijos va a heredar naciones y habitará en ciudades azoradas creo que esa es la imagen de la iglesia cual madre está representada a través de una mujer que se llamó María hoy esa iglesia va a ensanchar los sitios de la tienda hoy vas a poder extenderte y quizás no has dado a luz quizás te cuesta dar a luz pero hoy el Señor la unción del Espíritu Santo se activa una palabra que Dios te dice a ti mamá mamá tranquila vas a tener tantos hijos que vas a poder cumplir tus sueños tus metas así que prepara tu casa prepara tu corazón prepara todo aquello que va a poder verte cumplir el sueño deseado serás progenitora de hijos espirituales que les dará a Dios la gloria la honra y la alabanza y esos hijos va a heredar la tierra de esos hijos de esos lomos saldrá la gente que va a identificarse con las naciones amén amén pastor ¿quiere agregar algo? ¿sabe que un día a Dios le dieron la teta? sacríglo en medio blafemo ¿no? pero ¿sabe que a Dios le cambiaron los pañales también? ¿sabe que a Dios un día se le cortaron las encías y le comenzaron a salir los dientecitos y no dormía de noche? ese era el Dios encarnado en ese bebé era el Dios encarnado y Dios se hizo carne si nosotros entendemos el principio de la encarnación ese misterio de lo que vamos a hacer hoy con el pan y con la copa cuando Dios va a cobrar vida dentro nuestro cuando se va a fusionar el cuerpo con la sangre cuerpo y sangre no funciona sangre sola no tiene caudal a donde circular y la hervida los dos cuerpo y sangre pan y vino cuando Simeón ve el bebé y lo descubre le dice niño hoy hombre de Dios mañana aparejarás camino al Señor enseñanza hubo una mujer que tuvo que criar a ese niño porque los niños no abren camino los hombres abren camino como no hoy día recordar a todas las madres a esas madres que hoy están solas porque sigue el profeta y le dijo a María estas palabras tu alma será traspasada con una espada tu alma será traspasado con una espada lo dice San Lucas capítulo 2 verso 35 y una espada traspasará tu misma alma el alma es el centro de las emociones por el alma reímos lloramos estamos tristes felices todos esos sentimientos serán traspasados por una espada he visto madre enterrar a sus hijos quedarme sin palabras yo nunca tuve problema de tensión siempre fui una persona sana me cuido pero a partir de cosas que viví en la iglesia aprendí lo que es la presión alta tomarme la presión todos los días controlarme a causa de eso de ver el dolor de esas madres cual Virgen María parada al pie de la cruz mirando a su hijo como dijo Víctor el final el epílogo de todos los sueños de una madre su alma su sentimiento traspasado por una espada para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones el sufrimiento de una madre trae luz los pensamientos de la gente y pastor gracias a una madre Dios se hizo carne ¿cómo? gracias a una mamá Dios se hizo carne se da cuenta la importancia de cada mamá que está parada frente a la cruz de esa mamá la mamá de cuantos inmigrantes que tenemos en nuestra patria más de 200.000 venezolanos yo he visto a las madres venezolanas acá en la iglesia llorar por sus hijos suplicarme y a veces uno se siente atado que le hacía falta esto para un pasaje esto venirse desde Caracas a la frontera cruzar el Amazonas a Brasil en Brasil venir a Argentina viaje que en avión te puede ser yo lo hice muchas veces Buenos Aires Caracas seis horas cuatro horas y media como en escala en Santa Cruz de la Sierra doce días catorce días yo quiero rendirle un tributo a todas esas mamás que están esperando a sus hijos están parados erguidos frente a la cruz a los hijos de tantos inmigrantes que producto de un sistema salvaje cruel de dictadores tienen que salir de su tierra porque no tienen comida no tienen remedio bastardeados Aleluya a esas madres a esas madres que fueron olvidadas por sus hijos y se fueron enojados por la cuestión por la nuera por esto y están sufriendo tengo una palabra del Señor en esta noche tu alma fue traspasado eso reveló lo que había en el corazón de lo que te rodeaban pero tengo una palabra del Señor eso descubrió también el amor del que está en la cruz que no te olvidó y te ha dado provisión y compañía y te ha dado un hijo no estás sola mujer no estás sola hay un Dios que te ama bendito sea en nombre de Dios te dieron la espalda no creyeron en ti pero Dios sigue creyendo en ti bendito sea en nombre del Señor gloria sea en nombre de Dios a esas madres a esas madres a esas madres que de madrugada salen a limpiar casa y a lavar ropa y mugre ajena pero que no tienen vergüenza lo hacen por un hijo esas madres que se sienten dignas y no van a golpear la puerta de un político para tener un subsidio si eso es transitorio entiendo está bien pero eso no puede ser el estilo de vida ese no fue el estilo de vida de esta gran mujer María buscando placeres buscándolo fácil sino en el sufrimiento y en el dolor lo que me llama la atención a donde estaban los hombres un lindo mensaje para la reunión de hombres a donde estaban los hombres a donde estaban los bravucones los guapos donde estaban donde estaban los que comieron en la multiplicación de los panes y los peces donde estaban donde estaban los que enfrentaban el bravío mar con Jesús en el barco y reprendiendo los vientos donde estaba esa gente donde estaban esos hombres fíjese cualquier actividad que hace la iglesia tiene más apoyo de las mujeres que de los hombres usted realiza una reunión de mujeres tiene 500 mujeres fácil hace una reunión de hombres hombres inspirados usados por Dios como nuestros hombres la reunión de los jueves a la noche los milagros que hay a la reunión de la noche y los hombres retacen ¿por qué? pregúntese por qué y nosotros que decimos que somos sexo fue el que mentira que nos enseñaron cuántos prejuicios nos sembraron de niños qué sociedad equivocada vivimos Víctor qué sociedad equivocada la mujer es más frágil no débil el vidrio es más fuerte que el acero por eso se rompe aleluya yo bendigo a cada mamá presente a la que está triste en este día la madre que no tuvo quien le dijera feliz día mamá cerramos nuestros ojos un instante y Kuriu uh ,